Música Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Gracias, compañeras. Celebramos el reconocimiento que hoy se hace de la Ciudad de México y sus ciudadanos. Este día, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, cumple con el precepto constitucional establecido en el artículo 135, al hacer la declaratoria de constitucionalidad, la reforma política de la Ciudad de México, una vez aprobada por la mayoría de los congresos locales. En Nueva Alianza nos manifestamos a favor de esta reforma porque estamos convencidos de que los ciudadanos de la capital merecen que sus derechos políticos sean reconocidos a plenitud. Siendo la metrópoli más activa y vital, la más informada y crítica, resultaba aún sin sentido el que se negara a sus ciudadanos la oportunidad de tener un Congreso local, una Constitución y las prerrogativas de las que gozan los demás ciudadanos del país. Hoy es un día histórico. En Nueva Alianza lo sabemos y así lo asumimos. Estamos ciertos que esta es la oportunidad de que la Ciudad de México tome su lugar como una de las más importantes del mundo y que esta nueva etapa en su historia la convierta en la vanguardia del país, como está llamada hacerlo. El reconocimiento que hoy se hace de la ciudad no es una respuesta sencilla a problemas complejos. Hay enormes pendientes. El principal de ellos, disminuir la ingente brecha de desigualdad. La realidad de los millones de capitalinos que todos los días se enfrentan a falta de servicios, a inseguridad, a la pobreza y a un transporte ineficiente, contrasta dramáticamente con la de las zonas residenciales, los departamentos de lujo y la indudable belleza de las zonas turísticas. Los desafíos de la Ciudad de México son una muestra de lo que afecta al país en su conjunto, de ahí la trascendencia de su resolución. Con casi 9 millones de habitantes, según el más reciente censo realizado por el INEGI, la Ciudad de México es la entidad más importante del país a nivel económico. De acuerdo con datos del 2013, el Producto Interno Bruto Local fue equivalente a 198.7 mil millones de dólares, cifra que supera por mucho a otras entidades de nuestro país. La reforma que hoy se hace realidad constituye una nueva ocasión para que los ciudadanos de la capital den muestra de su madurez política, pero más aún, para que quienes tendrán la enorme tarea y privilegio de conformar el constituyente de la capital del país, tengan en cuenta que de la redacción de esa ley suprema derivará el correcto funcionamiento de una metrópoli que debe estar acorde a las necesidades de todos sus habitantes, del país y del mundo. La Ciudad de México es el crisol donde se funden las más diversas ideas, formas de vida, de familia, posturas políticas e intelectuales. Ahí radica su riqueza y su complejidad, y es esa la paradoja que tendrá que verse representada en su nueva Constitución. En Nueva Alianza, nos sentimos orgullosos de haber formado parte de la legislatura que por fin saldó una deuda centenaria con esta ciudad. Celebramos este acontecimiento y trabajaremos desde nuestro espacio para que nuestra ciudad sea ejemplo de una metrópoli inclusiva, respetuosa de los derechos humanos, de la transparencia y de la sustentabilidad. Enhorabuena a los habitantes de esta ciudad y que sus retos sean nuestro impulso. Muchas gracias. Gracias, diputado Valles.